encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Así son las opiniones que nos importan. Último día de campaña electoral, vamos a saludar a la candidata a intendenta por la fuerza del Imperio del Sur, la contadora Adriana Nazario. Contadora, buen día, ¿cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, muy bien, contadora. Bueno, interesado en profundizar alguna de las propuestas que usted ha planteado públicamente, pero antes de eso, más temprano Ricardo Tosto le contaba a Vanessa Lerner que han tenido que forzadamente reprogramar el acto que estaba previsto, el chocolate esta tarde, de cierre de campaña en Barrio Alberdi, en el Club Alberdi. ¿Esto es así, contadora, y por qué? Mirá, Guillermo, no, no iba a ser un acto de cierre, tengo entendido, iba a ser un chocolate con factura después de cerrar una caminata, pero sí, lo vamos a hacer en la plaza, en la placita del Alberdi una vez que terminemos. La verdad, por ti, no sé, te voy a ser honesta, no sé. Pero efectivamente le habían confirmado el club y después le dijeron que no se lo podían prestar o no se lo querían alquilar, no sé, cómo se... Mirá, quienes estaban en la organización me contaron eso, pero a mí ya no me sorprende nada, ¿viste? Así que justamente yo había planteado un encuentro con equipos nada más, ¿viste? Porque hay que ser muy autero en eso. Pero le sorprende, dijo que no le sorprende nada, que estén en esas cuestiones, digo, no habla bien del Río Cuarto post-elecciones, después sea cual fuera el resultado, si se ya ha llegado a este extremo de que instituciones cancelen eventos de determinadas líneas de candidatos. Dejan ideas abiertas muy profundas, Adriana. Son situaciones que no son lindas, Guillermo. Nosotros hemos hecho una campaña reautera donde la gente nos ha prestado todo, te cuento. Los carteles nos han regalado. Tenemos un salón hace 15 días en el centro, en la calle Colón, que nos lo prestaron. Otro en el último mes, en la calle Maipú, casi San Martín también. Yo prefiero quedarme con eso y no con las bajezas de la política, ¿viste? ¿Usted ve en la mano del oficialismo o del municipio allí? La verdad que no sé, Guillermo. Entiendo cómo han ido siendo las cosas hasta ahora, quizás sí. Pero yo, mirá, estoy muy, muy, muy enfocada en decir, vamos para adelante, vamos para adelante, mirar siempre lo positivo. Esta campaña ha sido muy sucia, muy, muy sucia. Yo la he sufrido en mi cuerpo, en mi cabeza, en mi todo, y la estamos aguantando, ¿viste? Así que ahí vamos. Bueno. Le voy a hacer una serie de preguntas y al final hay un cuestionario mínimo, hecho con malicia periodística. Se lo tengo que admitir, Adrián, así que espero que no la ofenda. Esa confesión de parte, relevo de pruebas, ya me lo dijiste. Se lo dije, se lo dije, se lo dije. Bueno, me interesaba profundizar un aspecto porque se habla mucho de la seguridad y todos han dicho lo primero que vamos a atacar a la seguridad y veo en su plataforma que todos proponen más mano dura, más cámara, más armas, más policía, más móvil, pero usted propone una unidad de acceso a la justicia. Que a mí me pareció muy interesante eso. ¿Qué, más allá del título, qué significa eso? Dice que cuando ocurre un delito o un ilícito o cuando una mujer es golpeada, cuando ocurren situaciones feas, la persona queda tan aturdida que no sabe dónde tiene que ir, dónde tiene que ir a hacer un trámite, dónde tiene y por ahí va la policía y no le toman la denuncia, o en la justicia realiza trámites y se demoran meses, 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 especialmente, muy especialmente las mujeres. Entonces el planteo mío es decir, nosotros vamos a crear un área donde te vamos a ayudar en todo eso, te vamos a acompañar, alguien al lado que te acompaña a hacer los trámites y que te acompaña en la búsqueda de soluciones, básicamente. Es como si fuera una asesoría letrada con abogados de la municipalidad que ayudan a las víctimas de delito. Mira, que viste generalmente te dicen, viene alguien y le dicen, pone un abogado. Bueno, una vez que esa persona consigue un abogado y demás por ahí, ¿cómo la acompaño? ¿Cómo le ayudo con los trámites? Y si no tiene un abogado, ¿cómo la aconsejamos? Anda por acá, anda por allá. Tratar de orientar en situaciones que realmente son críticas y que tratar con humanidad al otro, viste Guillermo, que haya psicólogos, psiquiatras, hay muchas mujeres, especialmente como te decía, que sufren situaciones de violencia tremenda y que dicen, a ver a dónde me voy, cómo hago. Estas son cosas que de golpe son programas que debo decir, ¿es la nación o es la provincia quien actúan? Pero nosotros tenemos que ayudar a que la nación y la provincia actúen en tiempo y en forma. En eso conlleva implícitamente una crítica que el Poder Judicial no está actuando a la altura de las circunstancias, Adriana. Y a veces, viste que los tiempos de la justicia, no a veces, casi siempre, son lentos, son lentos y hay situaciones que no pueden esperar. Vos decís, pasan meses o años y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Dependen muchas vidas de ciertas decisiones. Entonces, y bueno, a ver cómo te ayuda a que se vayan cumpliendo los términos, los tiempos. En Obras y Servicios propone que haya el regreso del encuentro vecino y municipio para la realización de obras. ¿Usted cree que los vecinos tienen recursos como para afrontar la concreción de obras en sus barrios? ¿Qué pueden aportar esos recursos, Adriana? Mirá, yo lo planteo desde dos lugares. El primero es decir, tenemos barrios donde hay altos índices de desocupación. Entonces, vos decís, la obra pública básica, el cordón cuneta, el asfalto, el adoquinado, el arreglo, la forestación y todo lo demás. ¿Por qué no hacerlo con los vecinos? En lugar de contratar grandes empresas, el vecino se capacita, se le paga y aprende un oficio. Eso por un lado. Y por el otro, hemos visto lugares donde están los palos, no los palos, la construcción de las cajas de luz o que le llega el gas, le pasa el gas y la gente no se puede conectar. Es decir, ¿cómo te ayudo a financiar esto? No es que el Estado le va a decir, páguelo usted, sino a ver, hagamos mitad y mitad, pero la parte tuya te la financio sin interés. Hay muchos vecinos que me han propuesto eso también. ¿Cree que hay predisposición de los vecinos a asignar recursos para tener obra pública? Mirá, ese tipo de obra pública sí, porque no es que el Estado le va a dar un crédito que termina perdiendo la casa. Le va a dar un crédito que lo vaya pagando en cómodas cuotas por la parte que le correspondería. Se repuede, vos sabés que me lo ha planteado muchísima gente, pero yo hago mucho eje en el otro también. Que los vecinos trabajen ahí donde hay, a mí me dio resultado, me dio mucho resultado en el noroeste. Que los vecinos trabajen donde hay mucha desocupación. Y vos pagás. Por supuesto que hay que ser muy creativo, hay que tener muchos controles y demás, pero vos sabés que lindo terminan haciendo la obra, terminan cobrando y no la van a cuidar porque la han hecho ellos. Pero son realidades diferentes, Adriana, ¿no cree que la del noroeste es una realidad muy distinta a la de Río Cuarto? Sí, pero vos sabés que en determinados barrios, Guillermo, hablando con la gente, yo siempre veo lo positivo de las personas. Son realidades distintas, pero la gente quiere hacer eso. Es recorrido barrios periféricos donde te dice, sí, claro que lo podríamos hacer. Yo sé que muchos por ahí pueden pensar, ¿qué lo va a hacer? Como lo hice, armando un lindo equipo que capacite, que enseñe, y después por grado de avance vos vas pagando, Guillermo, se puede. Hay barrios periféricos donde toda la obra pública, la más básica, ¿no es cierto?, la más simple, la pueden hacer los vecinos con el Estado como guía, ¿viste?, por supuesto. Se lo pregunto, Adriana, porque uno escucha todo el tiempo la prédica de mucha de la clase dirigente de que ya no se le puede caer con más impuestos, pedirle más recursos a los vecinos. De hecho, si había un sector político que uno esperaba que anunciara una baja del 30%, imitando lo que había hecho en su momento José Manuel de las Otras, es el suyo, y usted fue el único, o el único espacio, por lo menos no ha dicho nada. Parodi propuso el 30% y derribas el 40% si se paga todo en una cuota. ¿Usted cree que está bien el nivel de impuestos que se tiene en la ciudad? ¿No alcanza con esos impuestos para financiar las obras? No, no, Guise, me parece que nos estamos yendo por otro lado. Cuando yo hablo de hacer obras con los vecinos, es eso, y pequeñas obras que hacen falta, no te estoy hablando de hacer un asfaltado y a ver, hágase cargo, señor vecino. No. Después yo, ¿sabés qué? Soy muy medida, muy medida. No podés decir de golpe, te voy a bajar el 40% de un impuesto que está recaudando nada. Yo, ¿qué te digo? No te lo voy a subir, Guillermo. Yo no voy a subir los impuestos, para nada. Y te voy a ahorrar el 10 o el 15% del presupuesto para hacer viviendas. Porque si no, nosotros, es como que la sábana es corta, es de un lado o del otro. Yo creo que si los impuestos, la gente no puede pagar más. Ni pensemos en subir impuestos. No lo pensemos. Eso es imposible. Pero sí decir, con lo que vos pagues, yo te lo invierto bien, porque la gente puede pagar menos y si se sigue tirando la plata, es imposible que se haga nada. Entonces decir, mira, yo lo que vos pagues, va a ser totalmente transparente y te voy a hacer esta, esta, esta. Va a ser muy transparente lo que vamos a hacer nosotros. A eso me refiero, Guillermo. Y vamos a salir a buscar financiamiento internacional para las obras grandes. No es que la va a pagar el vecino, ¿cómo va a hacer si no tiene un peso? Pero si vos le decís, ponele en este momento, te llevé las cloacas que pasan frente de tu casa. Y sabes lo que se ha hecho hasta ahora, decir, bueno, arréglate como puedas. Y yo te digo, mira, hace una cosa, ponele, no sé, que cueste 100 mil pesos. Vos me pagás 2 mil pesos todos los meses y yo te ayudo y hacemos la conexión. ¿Qué vecino no se suma? Y vos vas creando la cultura de cumplir, la cultura de decir, tengo un compromiso, tengo la obra y me la estoy pagando yo. A eso voy yo. Es una cuestión cultural también. No es que si la obra sale 2 millones de pesos se la hago pagar al vecino, en este monto que te estoy hablando, ¿viste? Estamos dialogando con la contadora Adriana Nazario. El ex intendente Jure, después que impulsó la promesa de un plan de 2 mil viviendas, se arrepintió, porque aseguraba que el Estado no está en condiciones de construir viviendas, se metió en ese compromiso de campaña y después no pudo salir, pero aspiraba a hacer 2 mil, terminó consiguiendo que se anotaran 600 personas nada más. Y el déficit de vivienda en la ciudad de Río Cuarto es enorme. Pero la explicación quedaba fuera de micrófono. Jurera, a las viviendas les importan solamente a los que no las tienen. El votante que tiene vivienda ni se preocupa por ese déficit. Usted pone la mirada en la vivienda, tiene tres alternativas. ¿Creen que es así? Coincide con Jure que el que tiene vivienda, que es la mayoría, pero hay muchos que no tienen vivienda en Río Cuarto, ni les preocupa lo que le pasa al otro? Mira, Guillermo, no solo Jure, Llamosa también prometió terreno y tampoco pudo cumplir totalmente con la promesa. ¿Sabes cuántas familias hay en la ciudad que alquilan? 35 mil. Imagínate cuántas personas están viviendo en un lugar que no es propio. Y las circunstancias son distintas. Los alquileres se han ido por las nubes. No hay forma. Entonces, cuando yo planteo hacer vivienda, como bien decís vos, son tres planes. Uno de autoconstrucción asistida, el que se puede hacer la casa. Se financian a muy bajo costo los materiales. Se le enseña a hacerse la casa y esa persona se la hace. Puede ser para clase humilde, pero para clase media trabajadora también. Yo ya se lo he planteado a la gente y ha caído muy bien. Hice más de mil, mil siete en el noroeste de la provincia. O puede decir, son realidad distintas. No, el que necesita una casa la necesita en cualquier lugar donde esté en la provincia. Segundo, otro plan público privado, donde la persona va a pagar poco, que va a ser mínimo el pago de la cuota del terreno. Pero una vez que entre, ahí la cuota sube porque deja de pagar alquiler, pero nunca va a ser más del cincuenta por ciento de lo que venía pagando. Y el otro, te pongo a disposición terreno, si vos tenés proyecto y plata para hacerla. Hay muchas, muchas familias que se ha ido a comprar terreno a La Jiguera, a Holber, a Baigorria, porque acá no hay terrenos disponibles con infraestructura. Yo cuando te hablo de esto, te planteo decir, como una forma de llegar a la vivienda propia, pero como una forma de capacitar para el trabajo. Cuando hablo de Río Cuarto, una gran escuela, lo vinculo a esto, el que aprende a hacerse su casa, tiene un oficio, se lo capacita exacta, perfectamente con la universidad, con todos los técnicos que nosotros tengamos, y esa persona ya queda con la posibilidad de encontrar un empleo. Lo hablo desde ese lugar. Y no, no coincido que no sea una necesidad, son distintas épocas. Pero si te digo, vamos a hacer vivienda, no te doy número, ¿viste? Porque sé que voy a hacer muchas, pero soy muy prudente en ese aspecto, muy prudente. Te hablo de planificación urbana ligado a la vivienda. No se puede construir en cualquier lado como te guste y ya está. Es necesario, nuestra ciudad no tiene planificación urbana. Estamos dialogando con la contadora Adriana Nazario. Abro el juego a mis compañeros de tareas, Mayra, Alejo, Mayra. Sí, ¿cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Hola, buen día. Me llamó la atención cuando decías de la obra pública que se podía financiar con fondos internacionales. ¿No tiene esperanza, o no es de las personas que tiene esperanza que el gobierno nacional o provincial pueda financiar obra pública? Mira, yo sí tengo toda la esperanza del mundo, pero soy muy previsora también. Yo creo que la provincia, como lo ha venido haciendo con nuestra ciudad, va a seguir financiando obra pública, no me cabe ninguna duda. El gobierno nacional, con los anuncios que ha hecho y demás, uno puede decir, no, por ahí no va a venir en una de esta dinero. Entonces, si vos tenés un plan, tenés proyecto especialmente vinculado a la sustentabilidad, a todo lo que es la economía verde, para presentar a nivel internacional, tanto el BID como la CAF, como muchas organizaciones, tienen, tienen plata para financiar proyectos serios y muchas, muchas veces son subsidios, no es crédito. Por lo tanto mío, yo soy muy previsora, soy contadora, miro los números y planifico a futuro. Un buen escenario, uno medio y uno malo. Hablar de números, en este caso, por ejemplo, de que los vecinos van a tener que pagar, o al menos... No, 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 discúlpame. No estoy planteando que los vecinos van a tener que pagar, no, 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 no. Se les va a pagar a los vecinos por la obra que van a construir y los que sean obras mucho, mucho más económicas y la necesitan, si es una obra de muy bajo costo, muy bajo costo, la hace el Estado Municipal. Y si tiene un costo un poquito más alto, se les va a decir, ustedes están con posibilidades de colaborar, no es que la obra pública la pague el vecino, con la crisis que tiene el vecino, imagínate. Sí, a lo que me refería era que, por ejemplo, otros candidatos han planteado, bueno, no sé, la baja de impuestos, nunca, o al menos no hemos escuchado que hayan planteado la realidad de, bueno, si van a tener que pagar esto, es como que hablar de números reales hoy es, en el dicho criollo, piantabotos. Decir eso de que, mira, yo soy muy realista, capaz que sí, yo estoy ofreciéndolo como una alternativa. Si vos decís, la obra esta que se necesita, me lo han planteado los vecinos, ojo, no es invento mío, ¿eh? Mira, han quedado lugares donde no te han asfaltado una cuadra, tres pasajes, y te dicen, miren, nosotros lo hacemos, ustedes denos los materiales, lo hacemos, o nosotros podríamos colaborar. Es el planteo de los vecinos, podríamos pagar alguna cosa. Yo soy muy, muy realista, no voy a aumentar impuestos, pero tiene que ser colaboración entre todos, porque si esperamos que tengamos todas las condiciones ideales, nunca vamos a poder hacer nada. Natalia, perdón, Adriana, buenos días. Hace algunos días atrás, en la semana, en sus plataformas, publicó justamente un video que se titula, ya sabemos a quién hubiese elegido José, casi como una respuesta quizás a los dichos de Natalia de la Sota, la hija de su, bueno, expareja. Quería consultarle justamente cómo le cayeron los dichos de Natalia, y bueno, justamente si esto es una respuesta a lo que ella comentó. Mirá, por todo el respeto y el amor que le tuve y le tengo a José Manuel, preferiría, no, no quiero contestar esos temas. Estamos dialogando con la contadora Adriana Nazario. Prepárese para las preguntas con Malicia, que son la cierre del reportaje, pero la última. Si llega a ser intendenta, ¿qué políticas actuales de Llamosas continuaría, Adriana? Tendría que verlas, tendría que, las que sean serias, y las que lleguen a la gente directamente y que involucren a toda, toda la sociedad, por supuesto que las vamos a continuar. Viste lo que nos pasa, Guillermo, lo hablamos tantas veces a esto. Llega alguien nuevo y dice, yo rompo todo y empiezo de vuelta. No, nada que ver, nada que ver. Habría que estudiar, habría que mirarla. Hay muchos programas que se hacen en muchas áreas donde se gasta mucha plata porque sí, se duplican, se triplican, se quintuplican los costos. Cuando yo hablo de ahorrar, me refiero también a eso. En el aspecto del desarrollo económico, mencionó que usted va a realizar un plan de promoción para la erradicación de empresas y la atracción de nuevas inversiones. Hablaba con un empresario en la semana que decía, bueno, pareciera que para Río Cuarto y su dirigente político existe una sola empresa, por Bio 4. ¿Usted cree que es así? ¿Y en qué consiste la promoción en la que usted está pensando? Fíjate lo que dice, si estás leyendo mi programa, en otra parte dice, apoyo con financiamiento y acompañamiento a las empresas existentes y erradicadas en la ciudad. Fíjate. No, yo vengo de una empresa, yo trabajé durante veintipico de años en una empresa que no es Río Cuarto, viste, que no es Bio 4. No, 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 yo conozco de empresa, mira si no voy a conocer. Hay que buscar apoyo para que las que están en la ciudad se desarrollen. Estoy planteando a los negocios chicos que quieran abrir, los que tengan el coraje, tengan ganas y tengan todavía la fuerza de decir, yo voy a empezar con algo nuevo, a esos que no van a pagar impuestos durante seis meses y depende de la erradicación donde estén y el número de empleados, puede llegar hasta el año. Y vamos a salir a buscar nuevas inversiones para crear fuentes de trabajo. Esto yo sé hacerlo, yo he sido ministra de producción de esta ciudad, de esta provincia y secretaria de desarrollo económico de esta ciudad. Yo sé cómo se hace, acordate, vengo de la época en que se fundían todas las empresas y nosotros creamos las mixtas para dar trabajo y para que las empresas en lo que ganaran quedaran en la ciudad. Y después salí a buscar industria como ministra a todo, industria y de la industria del conocimiento, todas las tecnológicas al resto del país y del mundo. Y eso lo tengo muy claro. Vos podés salir a buscar, pero no te tenés que olvidar nunca, nunca de las empresas que ya están instaladas, que son las que dan mano de obra y trabajo todos los días. Bueno, Adriana, vamos a las preguntas con Malicia, que le hemos hecho ayer a Gonzalo Parodi, son las suyas, la respuesta es binaria, son cuatro y una final que es común a todos. Así que si está dispuesta, le pido con generosidad que nos responda de manera binaria, uno o el otro. ¿Qué irás a plantear? ¿Qué irás a plantear? Bueno. Si tuviera nietos, Adriana, y quieren hacer deportes, ¿lo mandaría a jugar al básquetbol con Guillermo de Rivas o al fútbol con Gonzalo Parodi? Mirá si so, si tuviera. No, lo mando a jugar al fútbol con Parodi. Muy bien. Vamos a la pregunta número dos. Dale. Si un problema legal serio la compromete y solo hay dos abogados disponibles como opción, ¿a quién recurre? ¿Al doctor Parodi o al doctor de Rivas? Al doctor Parodi. Se compra un juego de bajita de cristal delicado, eso que hay que cuidarlo mucho en el traslado y tiene que pedir que se lo traigan con cuidado a su casa. ¿A qué delivery llama? ¿De Rivas pedido ya o Parodi Rappi? Parodi Rappi. Si los tuviera de vecino, se va a unos días a visitar a sus hijas. ¿A quién le deja la llave para que le cuide la casa en su ausencia? ¿Al vecino Parodi o al vecino de Rivas? Al vecino Parodi. Por último, y esta es común a todo y esta es más seria. Nosotros no tenemos sistema parlamentario. No hay sistema parlamentario porque el que gana se lleva 10 concejales. Pero si lo hubiera, como hay en otros países, que alguien que gana pero no le alcanza para sumar la mayoría de los votos, tiene que hacer acuerdos con otra fuerza. Si en Río Cuarto hubiera sistema parlamentario y usted ganara la elección para gobernar, tendría que acordar con alguien. ¿Se sentaría a acordar con de Rivas o con Parodi? Con Parodi, por supuesto. Bueno, ¿y quiere fundamentarlo esto? ¿Por qué siente que está más próxima políticamente a Parodi o dispuesta a negociar con Parodi y no con de Rivas? Porque a de Rivas lo conozco y a Parodi no tanto. Entonces le vamos a dar una oportunidad a Parodi. Porque, ¿viste cómo es ese dicho que hay que dice, el que se quema con leche y cuando ve una vaca llora? Bueno, por eso. Adriana, muchísimas gracias por prestarse a juego y por ser una alumna muy, pero muy, pero muy respetuosa de la regla porque han sido respuestas concretas en este juego periodístico que les proponemos a los candidatos. Su último minuto para que lo ocupe a criterio. Gracias, Guillermo. Yo le pido a los biocuartenses que nos voten, que nos acompañen el 23, el casillero 7, que es un lindo número, me gusta, porque yo no prometo, yo me comprometo y digo las cosas como son, con total sinceridad. Y cuando digo que voy a hacer tal cosa es porque ya lo hice y me dio resultado. Por eso. Y yo creo que se puede, estoy convencida que se puede. Así que el 23, acompáñennos. Ahora por este contacto muy amable. A vos, Guillermo, muchas gracias. Chao, chicos que están ahí, que en el estudio. Bueno, muchas gracias. Contadora Adriana Nazario, la candidata a intendenta por la Fuerza del Imperio del Sur. ¡Gracias!